...aquí en Contigo en la Mañana, el alcalde y precandidato presidencial Joaquín Lavín. ¿Qué opinan nuestros invitados? Macarena Santelices, exministra UDI, Fuad Chaín, presidente de la ADC, Marco Enrique Sominami, pro, excandidato presidencial en varias ocasiones, Iván Moreira, senador de la UDI. A ver, Fuad Chaín, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con el alcalde Joaquín Lavín? Porque siempre se dijo que este era por una sola vez el retiro del 10%. Bueno, efectivamente, pero creo que la pandemia se ha extendido más de lo que quisiéramos. Todavía tenemos altísimos niveles de desempleo, tenemos mucha actividad económica que no se puede realizar. Hay muchas comunas que todavía están confinadas completamente, pero a veces desde el centralismo santeguino se olvida. Ayer tuve que estar en Concepción, están en cuarentena, y por lo tanto los efectos devastadores en la economía, en los ingresos de la familia, siguen sintiéndose a diarias, ¿no es cierto?, de nuestra economía, como el tema del turismo, la hotelería, que sigue muy golpeado, el tema gastronómico está funcionando de manera muy parcial, que son muy intensivos en mano de obra. Y por lo tanto, ante la falta de respuesta del gobierno, esto se está haciendo inevitable. O sea, no basta con decir cuáles son los problemas de un segundo retiro, o que efectivamente esto estaba pensado para utilizarse en una sola oportunidad, toda vez de que casi dos millones de personas sacaron la totalidad de los fondos que tenían. No es la mejor medida, pero se está haciendo inevitable porque no hay otra solución. Le quiero preguntar una cosa que yo... Es una duda. ¿Por qué el gobierno, en su opinión, no ha implementado mayores y más generosas medidas para la gente? ¿Es un problema ideológico? ¿Es un problema que no tiene o que el fondo en la mesa del ministro Briones dice no me dan los números porque, o para usted, es mezquindada? ¿Por qué a uno le cuesta pensar que sea mezquindada cuando no es plata del ministro Briones, sino que es plata de todos los chilenos? ¿Por qué, genuinamente, por qué el gobierno no dispone de más dinero para bonos, para ingresos familiares de emergencia? ¿Por qué? Bueno, yo creo que la respuesta la da el Fondo Monetario Internacional, donde dice que para poder, de alguna manera, hacer sostenible el endeudamiento que está teniendo el Estado, hay que subir los impuestos a las grandes empresas. Y el gobierno se ha negado sistemáticamente a eso. No quiere subir los impuestos a las grandes empresas. Nosotros, por ejemplo, hemos propuesto un impuesto a la concentración económica. Es decir, todos aquellos grupos económicos que tienen una altísima participación del mercado. Aquí tenemos un país de los tres bancos, las tres farmacias, los tres submercados, etc. Tenemos un mercado altamente concentrado y que, por lo tanto, esas empresas paguen un impuesto adicional, una tasa adicional. Tenemos que realizar los royalties, los royalties a la minería del cobre, establecer también ciertos royalties, por ejemplo, para quienes utilicen bienes que debiesen pertenecer a todos los chilenos, como el agua. Perdón que me interrumpa, yo creo que vamos a ser bien pimponiados para que alcancemos. El presidente de la ADC, Fuadzain, dice que el gobierno no quiere dar más plata, porque finalmente eso implica subir impuestos, subir los royalties. Iván Moreira, ¿qué piensa? ¿Eso es lo que explica que el gobierno no haya soltado más dinero o más asignaciones directas a la gente? Digamos las cosas como son, aquí ha habido ningún grado, ningún grado de mezquindad. Yo puedo entender que en un principio costó que saliera la plata del gobierno porque no se dimensionaba la gravedad de la crisis, pero llegar a sostener que el gobierno prácticamente tiene todo guardado cuando hoy día tenemos un país endeudado. El gobierno está invirtiendo en la gente más de 12.000 millones de dólares, ya se lleva como 10.000, entiendo yo, de esa plata que se autorizó. No es eso. Lo que pasa acá es que son recursos que tiene que administrar. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Yo lo he dicho, de que creo que de repente tiene que haber un endeudamiento para políticas públicas. Pero en cuanto al 10% hay que señalar lo siguiente. Mire, es importante, yo sé que es pimponeo, pero es importante señalar la génesis y el contexto de esto. Cuando se dio el primer 10%, era una necesidad extrema, imperiosa, en donde había que actuar, en donde no existían todos estos mecanismos de ayuda para la gente. Hoy día sí lo hay. El país se ha reactivado un poco. Es verdad que hay varios millones de personas cesantes, pero ojo, cuando se concibió ese proyecto, fue solamente un proyecto publicitario electoral. ¿Y por qué el segundo 10%? Porque fíjese que todavía no se pagaba la segunda cuota y ya se estaba presentando un proyecto de esta naturaleza. Yo en lo personal, un proyecto de eso, yo estoy abierto, pero no para diciembre. Yo quiero ver qué pasa en enero, en febrero, en marzo del próximo año. Porque si en marzo del próximo año tenemos una situación similar a la que tuvimos con el primer 10%, por cierto, que yo voy a estar de acuerdo, pero yo no me voy a precipitar hasta que este proyecto llegue al Senado. Fíjese que este proyecto ni siquiera ha sido votado y tampoco se ha discutido en forma intensa en la Comisión de Constitución. Tiene que pasar a la Comisión de Hacienda, a la Comisión de Trabajo. Tiene que pasar a la Sala. Y después de la Sala tiene que ir al Senado. Y en toda esta discusión vamos a estar con el presupuesto. Yo estoy dispuesto a evaluar esta situación siempre y cuando la situación lo justifique si es una situación de emergencia. Bueno, tiene más pasos de coreografía india. La situación del 10% todavía, Iván Morera. ¿Qué opina Marco Enrique Ominami que está ahí? Marco. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. A pocos días de que se cumpla la famosa frase del presidente de Chile que Chile era un oasis. A pocos días de eso, tenemos hoy día al alcalde Lavín que no quiere debatir, pero nos deja la pregunta. Algún día me gustaría debatir con él, pero esa es cuestión de él. Un dato, Julio César. Chile es top 10 mundial de contagios, de muertes, durante meses. Esto acaba de recibir, en él, le acaba de cobrar una vecina Pudahuel 800 mil pesos por un mes de electricidad. Le quiero decir al Senador Moreira que si eso no es una emergencia social, que una empresa regulada le cobra 800 mil pesos por consumo de electricidad. porque está regulada, deja hablar. Respeto, educación, para ti primero educación. Déjeme terminar. Buen día a todos y a todos. Yo no te interrumpí. Sí al 10%. Por supuesto que sí, porque no lo digo yo, lo decía Fuad, la directora del FMI, que es ultraconservadora, que es aún más conservadora que los panelistas que están acá. Cristalina acaba de decir hoy día, lo decía Fuad, le dice a los gobiernos, la derecha económica mundial, gasten, gasten, gasten. Suban los impuestos a los ricos, porque tienen que contener ahora. Si quiebran las empresas, si hay más cesantía, es irreversible. Dice el FMI, no Cuba, no Venezuela, el FMI. Entonces, el proyecto de ley es sensato. A mí me gustaría otra cosa. Ya lo saben ustedes los panelistas, la renta básica universal provisoria, un subsidio a la electricidad para 2.800.000 cesantes en Chile. Ahora, costo fiscal de eso, 0.05% del PBI, 150 millones de dólares. Entonces, si las empresas abusan, si el gobierno está lento, Moreira, si además no quieres dar la renta básica, me llevas tres meses diciéndome que estás dispuesto a estudiarlo. Estamos entrando a noviembre, senador. Tres meses, tres meses, árbitro, árbitro. Tres meses, senador Moreira, repitiéndome que está disponible en caso de emergencia. ¿Cuál? Le muestro aquí una emergencia. No doy el nombre a la vecina. Esta es una emergencia. El segundo 10% efectivamente también es efectivo, pero es una manera para que ustedes se pongan las pilas, cobran en un crédito que ustedes entregan. un poco va a poder retrucar. Pero déjeme terminar a Marco Enrique y va a poder retrucar, Iván, pero espérelo, por favor. Porque si no, si no vamos a cortar los periófonos como a Trump. La reforma educacional no llegó a todos, senador, pero espero que le llegue a usted también. Es fundamental escucharnos. Yo lo escuché, yo insisto en algo. Fundamental entender que ya estamos en emergencia. Ya estamos en emergencia. Ya estamos en emergencia. Y lo urgente es lo siguiente. Mientras más te demoras en dar planes sociales, más cesantía. Y lo saben todos los economistas del mundo. Empresas que quebran, empresas que no se levantan. Hay que sostener la demanda y el consumo. Lo hemos dicho un y mil veces. Este es el segundo 10%. Menos efectivo que esa cuenta de los chilenos es una mala idea, pero es mejor, es más universal que los bonos fallidos que ustedes han dado. Entonces, para solucionar, para proponer, para construir en este debate con un ausente que es la BIN, que se esconde, que no quiere estar debatiendo con nosotros, que pide exclusividad, yo a través de ustedes le vamos a explicar a la BIN, explicarle a la BIN que resolvamos esto con medidas. Pero, oiga, senador, un principio básico de la democracia es un pacto. Uno se escucha. Si no se escucha, no se puede. Que retruque y va a morir a unos segundos y vamos con Macarena. Y va a morir. Ahora, retruque, por favor. Mire, yo puedo tener diferencias con todo, pero el nivel de populismo de Marco Enrique es asombroso. Entonces, eso violenta a cualquiera. Todo está malo. Él hace ofrecimientos técnicos, da lecciones de todo y todas sus recetas han sido fracasadas. lo tuvimos más de un año y medio haciendo el discurso de la democracia de Argentina. De que Argentina nos daba lecciones a cada instante en toda materia. Y él da cejadamente información. Y eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Mire, yo mismo critiqué a mi gobierno. Lo critiqué. Pero yo he visto que a mi gobierno ha ido avanzando. Y yo no soy partidario de lo que es partidario el señor Marco Enrique Ominami. No soy partidario que la propia gente se esté costeando su sobrevivencia en estos meses de pandemia. Yo, como dijo Joaquín Lavín, el gobierno tiene que continuar con lo que está entregando. Tenemos que ver cómo se reactiva el país. Porque a mí lo que me preocupa es una situación de rebrote que va a venir en junio, que va a venir quizás en mayo o en abril. Y ahí quizás la gente tenga la necesidad de otro 10%. Entonces no vamos a llegar a un 30% y van a seguir los chilenos empobrecidos. Porque cuando se habla de los pobres y de la gente necesitada, esa gente ya no puede sacar nada. Porque hay más de 2 millones de chilenos que no tienen ninguna posibilidad de sacar los recursos. Y si sacan un 10% Si habían 2 millones de chilenos que tenían un millón o menos de un millón ¿qué pensión iban a tener ellos? Por eso que le digo. Pero ahora el 43% ¿impuesto a las grandes empresas impuesto a la concentración económica para poder financiar apoyo directo del Estado a las familias? Esa es la pregunta porque la derecha no quiere subir los impuestos. Yo lo he conversado 10 veces con el Ministro de Hacienda. Me dice que está dispuesto a estudiarlo, me dice que le parece una buena idea, que va a armar una mesa, que el tema de las exenciones. Necesito la palabra Macarena para que tenga algún equilibrio el panel, por favor. Macarena, porque usted no ha hablado nada, por favor. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, de verdad, escucha atentamente a todos, porque todos tienen algo de razón, hay que decirlo, es la peor crisis, la CEPAL, el Banco Mundial también lo ha dicho, nos vamos a demorar mundialmente 20 años de lograr combatir la desigualdad económica que va a provocar esta gran crisis, no solo en Chile, por lo mismo hay que ser muy responsable, ¿a quién va a beneficiar este nuevo retiro de un 10%? Mayoritariamente a personas que tienen recursos, por eso lo que planteaba Joaquín Larín, acá hay una demanda pendiente, que es la reforma al sistema de pensiones, pero Joaquín también tenía... Oh, Macarena se nos fue y vamos a tratar de reconectar esto, ¿sabe qué? Yo quería preguntarle a Iván Moreira, la propuesta que hace fue a Chaín, porque yo creo que el tema de la impuesto a las grandes riquezas, impuesto a las grandes empresas, impuesto que de alguna manera castiguen un poco más de lo que realmente graba hoy día a la concentración económica, ¿usted cree que eso es factible y bueno? Se lo pregunta a Iván Moreira porque me imagino que Marco también está de acuerdo con eso, y se lo pregunta a Iván Moreira, ¿cree que es un instrumento aplicable, bueno, positivo para justamente financiar mayor ayuda social y redistribuir la riqueza en nuestro país de pasada? Mire, yo creo que todo es evaluable, pero el tema está es que este tipo de impuestos son impuestos que en muchos países se impusieron y solo creo que de 37 países donde tuvieron este impuesto terminaron desechándolo porque al final el objetivo que se busca no se lleva adelante pero si hay que analizarlo, si hay que discutirlo, lo discutimos, yo no tengo ningún problema en eso, lo que a mí me importa es que también la empresa privada genere empleo porque si nosotros de alguna manera le aplicamos mayor impuesto porque eso seduce, ¿a quién nos va a seducir? Suena hasta bonito a que los ricos paguen un impuesto especial para ayudar a los pobres, dígame que no es vendedor, pero el tema es los efectos que eso pueda tener, ahora entendamos que Chile es un país que ya está endeudado, ahora si es necesario endeudarnos los economistas no van a estar de acuerdo conmigo, tendremos que endeudarnos, pero vamos paso a paso porque las circunstancias que vive hoy día el país son muy distintas a las que vivimos hace seis meses atrás, por eso que yo le digo si ese tema hay que evaluarlo, si es necesario que haya una mesa de trabajo lo hará, pero ojo, a veces la receta puede ser, la enfermedad puede ser peor, ya, se quedó parado pero se entendió, pero puede ser el remedio peor que la enfermedad, le completo la frase a Iván Moreira, Marco Enrique. Miren, cuando uno cita agentes económicos no es por arbitrariedad, estamos citando al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a Angela Merkel, líderes conservadores, cuando el senador que parece que vuelve a su antiguo personaje agresivo y que no quiere escuchar, fila de populista, la medida que implementan todos los gobiernos conservadores que atienden los siguientes, que la economía es como la nuestra, subdesarrolladas en vías de desarrollo con deuda pública, tienen un problema que viene inminente para la vacuna, para cuidar la electricidad, el precio de la gente, a los consumidores, el empleo, etcétera, etcétera, la necesidad de mayor salud, de mayor mascarilla, etcétera, se requiere plata y el hecho es que todas las economías del mundo están bajando y la peor región del mundo, no solo América Latina, es América del Sur y Chile está en América del Sur y Chile que vende a China, China va a crecer 1,5%, todo es malo, todo viene mal, ¿cómo hace? Piensen ustedes los que nos están viendo en su casa, le bajan el sueldo, sus empleadores no tienen como decirle que van a aumentar el sueldo, lejos de eso van a echar gente, usted en su casa ¿qué hace? comer menos hay un límite porque hay que comer, ¿qué hace? deuda, ¿qué hace? plata y de repente usted tiene un dato, aquí hay 1.900 chilenos que tienen más de 18.000 millones de pesos, digo esta cifra porque es el presupuesto anual para 100.000 vecinos en Sorranavia, hay 1.900 chilenos que tienen unas fortunas y no estoy discutiendo su origen, estoy diciendo simplemente el dato, entonces ¿cómo hacemos para vivir juntos? para que no haya más protestas, para que haya un pacto, la palabra paz social viene de Pax, viene de pacto senador, el pacto social, el contrato social se está rompiendo desde octubre, ¿qué hay que hacer entonces en el pacto? que el que tiene mucho, 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 pague uno que lo que yo propongo un por ciento del impuesto financiero o 2,5 que proponen otros diputados de la concertación y del partido comunista 2,5 por ciento de impuesto a los ultraricos, ¿por qué? no es populismo ni ideológico, es simple, necesitamos más plata, por ejemplo, para ahora cortar la cadena de contagios requeremos darle plata a la gente para que no se mueva menos, para que después, por ejemplo, llegue la vacuna, tiene que llegar a Chile la vacuna, Chile no va a fabricar la vacuna, Chile no va a fabricar la vacuna, se está recién discutiendo si Argentina y México son capaces de hacerlo, Chile no tiene ninguna posibilidad de producirla, tiene que comprarla, ¿con qué plata se compra? si hay menos plata, entonces, ¿cómo se hace? subiendo impuestos o reasignando o simplemente endeudando, no hay muchas más herramientas o siendo más eficiente, pero pedirle eficiencia, hoy día a los profesores de Chile, pedirle eficiencia a las enfermeras, enfermeros, es una obscenidad, ¿qué hay que hacer entonces? deuda, no quieren, subir los impuestos, tampoco, quiero decir que cuando un senador responsable dice, estoy dispuesto a estudiarlo, estamos en octubre, pero si esto empezó en marzo y desde marzo, Fuad y yo, que me reencontré con Fuad en marzo, llevamos ocho meses hablando reforma tributaria, ni Fuad ni yo podemos Macarena, usted que quiere escuchar, déjeme decirle, nosotros no podemos presentar la reforma tributaria, es iniciativa exclusiva del gobierno de la república y usted ganó la elección Macarena, le hablo a usted que contigo se puede hablar, Macarena, lo que hay que hacer el gobierno es instalar el debate de la recaudación, aumentar, senador, usted habla largo, no sea grosero, Macarena, yo lo que yo planteo es que hay que elegir un camino, hoy hay que ayudar a los chilenos, subsidiar el empleo, subsidiar el consumo, y en sí, yo ospito a la elección mundial Macarena y Fuad. Mira Marco, tú sabes muy bien que hay ejemplos claros en América Latina de países que eran potencias internacionales, potencias mundiales, como Argentina, como lo que ocurría en Venezuela, Cuba, Nicaragua, y qué ha pasado por el populismo de dar, 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 terminan estando países que eran potencias en la ruina, por eso hay que ser responsable y hay que analizar tan muy bien lo que tú dices de poder implementar impuestos a esas riquezas que son de verdad de un 10% que concentran el 40% de las riquezas textiles y yo también comparto al senador Moreira que en el fondo hay que, él insiste en decir seamos responsables, este 10% no va a beneficiar a los más necesitados, entonces no es estar en contra del 10%, es ir en ayuda directa de las personas que lo están pasando mal, de las personas que no tienen que comer, que se quedaron sin empleo, esta crisis no va a terminar, la Unión Europea prevé que va a haber una nueva explosión diputada, ¿por qué usted dice hay que ir en ayuda directa de las personas que necesitan? No, diputada no. Perdón, Macarena, ¿por qué usted dice que hay que ir en ayuda directa a las personas? ¿Por qué no se va en ayuda directa a las personas con una renta? Pero es que ahí está el trabajo que tiene que hacer de manera urgente el Parlamento, recordemos que la Comisión de Hacienda conjunto al Ejecutivo, está bien, el Ejecutivo es el que propone, pero ahí está el trabajo que tienen que hacer usted, o sea, no nos van a pedir a las personas que estamos fuera de política y que estamos compartiendo día a día con esa... Pero Macarena, usted representa un sector y estamos en noviembre y usted dice, con palabras suyas, no mías, es que ir en ayuda directa y lo único que no se ha hecho en ocho meses es ir en ayuda directa, siempre congelando formularios... Pero yo no puedo justificar lo injustificable y ahí obviamente hay que ser crítico, el gobierno está carento, o sea, Briones, el ministro Briones de verdad, se fue, está diciendo que en innumerables ocasiones le han planteado las alternativas de solución, algo está haciendo mal, también hay que hacer un mea culpa y senador Moreira, por más que seamos de coalición hay que decirlo, las cosas acá no han sido fáciles, hay ministerios que lamentablemente en vez de dar soluciones, traban la solución a las personas y eso es lo que no puede estar pasando. Juan, Juan, yo creo que estamos todavía en plena crisis, no hay peor solución que... no exista solución, ¿no? Y aquí el gobierno lo que ha hecho es que no tiene nuevas respuestas para un problema que se prolonga, que se agudiza, no solo en las personas y en las familias, sino que también en las pequeñas empresas. La solución ya no es seguir endeudándola, prorrogando los créditos, tenemos que entrar a subsidiar también a las pequeñas empresas. Si quiebran todas esas pequeñas empresas no solo va a tener un efecto devastador en el empleo, sino que también lo que vamos a terminar es una economía más concentrada, por lo tanto vamos a tener un país más empobrecido, un país más desigual, una economía más concentrada. Por eso es que nosotros ponemos un elemento de corrección. ¿Cuál es el elemento de corrección? Un impuesto a la concentración económica, a las utilidades que reciben esas empresas. Es cierto que el impuesto patrimonial ha sido cuestionado y que solo funciona cuando es por una sola vez. Nosotros estamos disponibles para un impuesto patrimonial por una sola vez, pero tenemos que tener un impuesto permanente más alto a los grandes grupos económicos que gozan de una situación de poder por la concentración económica donde ellos le imponen condiciones al mercado, a los propios proveedores, ¿no es cierto?, a los consumidores cuando se coluden nada más tiene que haber pena de cárcel efectiva, ¿no es cierto?, no como hoy día que tenemos una pena de cárcel pero con tantas cortaprices que es muy difícil, pero aún sin coludirse ellos tienen una ventaja por tener un nivel de participación en un mercado muy alto. Eso en Estados Unidos en cualquier economía moderna, incluso de corte liberal o neoliberal, no es posible, no sería aceptable. Entonces, si nuestra Constitución hoy día no permite poner cuotas de mercado y espero poder cambiar eso de la nueva Constitución al menos que pague una sobretasa de impuesto, ¿para qué? Para poder ir en ayuda de la familia y de las pymes. Nos podemos seguir endeudando pero esa cuenta alguien tiene que pagarla y yo quiero que lo paguen estas empresas que gozan de esa situación de predominio en lugar de que tengamos que después pasarle la cuenta a las familias porque hoy día lo que más recauda es el IVA y el IVA porcentualmente lo pagan más las familias más pobres quienes destinan casi un 100% su suelta al consumo. Un segundito queridos invitados son las 12 con 24 minutos una breve pausa regresamos de inmediato. Actos de mucha violencia se vieron en las calles de Puente Alto ayer. Estábamos haciendo una reflexión quizás si pudiéramos referirnos a eso porque estamos convencidos que no a la violencia ¿no? Queremos hacer un llamado no a la violencia pero también entendemos que las soluciones para que esto ocurra no son policiales. Por favor, si tuviera cada uno 40, 50 segundos para hablar sería óptimo. Nos quedan 3 minutos de programa por si acaso. Soluciones de la unidad en el ánimo de solución y unidad paz viene de pacto la paz requiere un pacto y yo en el ánimo de la unidad nacional propongo como solución que el gobierno convoque a un gran diálogo ahora urgente por lo menos nosotros los progresistas no nos restaremos es demasiado grave lo que está pasando paz igual pacto paz no es un deseo y un valor así intangible es pacto tenemos que pactar hay una diferencia se rompió el contrato social las soluciones que estamos proponiendo de impuestos son concretas le toca a Iván Moreira le toca a Iván Moreira 40 segundos por favor se los obligo yo lo único que puedo decir más allá de saludar a mi comuna a mi región que lo está pasando mal Osorno Puerto Montt Palena también Chiloé más allá de eso yo quiero decir que imposible unidad paz cuando vemos dirigentes políticos como Marcos Enrique que todo que todo está malo usa el concepto de diálogo se molesta cuando uno le marca el teléfono porque él habla en base a un guión con una receta fracasada en todas partes del mundo entonces ¿cómo no va a habilitar en un programa de esta naturaleza que esté engañando a la gente que todo que él sostiene en ninguna parte del mundo ha dado resultado él representa a la nieve política y yo tengo confianza la violencia la destrucción naturalmente que no es el camino nosotros no estamos porque se destruye el país queremos construir un país mejor y creo que de alguna manera la mejor forma de poder reivindicar esa enorme movilización ciudadana que tuvimos hace un año es votando el 25 de octubre por el apruebo esa es la manera de construir una sociedad más humana más justa más democrática un nuevo modelo de desarrollo que es lo que tenemos que aspirar y eso se hace conversando y el proceso constituyente es una gran instancia para dialogar para tener ese nuevo pacto político que tiene que ir acompañado de un pacto económico y social pensando en Chile que queremos los próximos 20 años y para eso la violencia es un enemigo de ese proceso y por eso que la condenamos con mucha fuerza y con mucha firmeza sin ningún tipo de ambigüedad lo que ocurrió en Peñalolén no tiene justificación alguna todos los colores políticos tenemos que unirnos todos los chilenos tenemos que unirnos en recriminar cualquier tipo de violencia estamos a 11 días de una de las elecciones más importantes de nuestro país y de verdad insistir que hay que ser patriota ante todo no podemos ver como solo un pequeño porcentaje que busca la violencia por momentos puede tener la primacía hoy día dio gusto ver al fiscal guerra trabajando junto al gobierno y recriminando las asociaciones ilícitas de verdad no a la violencia muchas gracias a los cuatro por estar con nosotros una vez más aquí en contigo en la mañana discutiendo acerca de los destinos del país tratando de contribuir por cierto a la información y al intercambio de ideas entre la ciudadanía y nos va a pillar la franja nos va a sacar del aire agradecemos la sintonía y el cariño que nos enchecan también se los juro que mañana nos vamos a estar de negro los dos nos vamos a poner de acuerdo tenemos que grabar ahora gris brillantina chau chau gracias chau